Buenas tardes, me es muy grato darle la bienvenida al Presidente del Gobierno del Reino Español, el señor Pedro Sánchez. Venido a Bucarest, Pedro. La Comunidad Romana del Reino Español, la segunda más grande colectividad nuestra, está muy bien integrada y desempeñe un papel importante en la vida económica y social del Estado Español. He aprovechado esta ocasión para agradecerle al Presidente del Reino Español por el apoyo brindado a los ciudadanos romanos que viven y trabajan en España. El tema principal de nuestra reunión se ha centrado, por supuesto, en la guerra de Ucrania y sus implicaciones profundas, no solamente en cuanto a la seguridad euroatlántica, sino a la gestión de la situación humanitaria y de las evoluciones en el campo de la energía. Hemos enfocado todos estos aspectos, inclusive con vista a las reuniones del Consejo Europeo y la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Bruselas. El impacto de la crisis de Ucrania, desde el punto de vista energético, de modo especial, porque afrontamos una subida especial de los precios de la energía, nos preocupa. Y hemos tenido, hemos hablado mucho con el Presidente sobre este tema. El objetivo de conseguir la seguridad energética a nivel de la Unión Europea cobra, en el actual contexto, una mayor importancia estrategica. Hemos presentado en la reunión informal del Consejo Europeo de Versailles de la semana pasada una serie de decisiones importantes que se refieren a la eliminación de la dependencia energética de la Federación Rusa. De las conversaciones celebradas hoy, ha resultado claramente que Rumanía y España comparten las mismas opiniones sobre nosotros, sobre la importancia que concedemos al desarrollo de la infraestructura de transporte energético, la interconexión entre los Estados miembros, aumento de la producción de capacidades de almacenamiento. Rumanía está dispuesta a facilitar su propia infraestructura energética para diversificar el suministro de gases naturales de fuentes múltiples. Las medidas para disminuir en cuanto antes, este impacto de la evolución de los precios de la energía nos preocupan y se presentarán y en el Consejo Europeo de la próxima semana, las medidas tomadas a nivel europeo tienen que tener en cuenta y tienen que conseguir la seguridad energética de la República de Moldova y de Ucrania. Hoy, el abogado a favor de esto precisamente porque estos dos países vecinos necesitan beneficiarse de nuestra ayuda incondicional y consistente en esta dirección. Se supone asumir accións concretas y relevantes en este sentido. La guerra de Ucrania significa, más que nada, una profunda crisis humanitaria. Son devastadores los dramas de millones de ucranianos que se ven obligados a abandonar su país bombardeado. Desde el primer momento, Rumanía ha brindado su pleno apoyo a todos los refugiados de Ucrania que vienen a nuestro país. He conversado con el presidente del gobierno español sobre las medidas adoptadas por Rumanía en este sentido, de modo especial el funcionamiento del centro logístico de Suchava, que colecta y transfiere a Ucrania. Y si se da el caso, la República de Moldavia, la ayuda internacional. Este hubo humanitario representa la expresión concreta de la solidaridad europea tan importante en estos momentos. He llamado la atención que la República de Moldova necesita de nuestra ayuda, de la Unión y de los Estados miembros para gestionar el gran flujo de refugiados. He trasladado al presidente del gobierno español nuestro aprecio por la excelente cooperación en el marco de la OTAN y de la implicación de Rumanía para que la cumbre de los aliados y del mes de junio celebrara en Madrid sea un éxito. El nuevo concepto estratégico deberá reflejar adecuadamente la nueva realidad. Hemos valorado juntos la situación de seguridad de la inmediata proximidad del flanco oriental y de modo especial del mar negro como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Esta nueva situación necesita fortalecer consistentemente la posición de disuasión y defensa en el flanco oriental de modo especial en el sur donde se encuentra Rumanía. Inclusive a través de la creación rápida del grupo de combate ubicado en nuestro país, contamos con España con su apoyo. He dado las gracias a España por llevar a cabo en 2021 la misión de policía aérea en Rumanía y por su contribución en las estructuras de mando de la OTAN de nuestro país. Abogo a favor del aumento de estas contribuciones en Rumanía en la zona del mar negro porque así la requiere el actual contexto. Rumanía seguirá accionando como Estado responsable colaborador en la seguridad regional junto a España y a los demás aliados. Para terminar, le agradezco al presidente Sánchez por la conversación fructífera que nos ha brindado la posibilidad de transmitir una vez más un mensaje claro de solidaridad europea y aliada enfocado en la paz y en el bienestar en Europa. Señor presidente del Gobierno, le concedo la palabra. Muchísimas gracias, presidente Yohannis, por la hospitalidad tanto de la delegación española como la mía en la conversación que hemos mantenido en primer lugar con el primer ministro de Rumanía y ahora con el presidente de Rumanía. Y creo que antes de entrar en la agenda europea y en la crisis de Ucrania y sin duda alguna también los efectos económicos que está teniendo esta guerra sobre nuestras sociedades y me gustaría subrayar que esta visita oficial también es muy importante para España para trasladar un mensaje de reconocimiento al más de un millón de rumanos y rumanas que viven en España de agradecimiento a la aportación que están haciendo para la convivencia y la prosperidad y el desarrollo económico de España y trasladar también nuestra gratitud al pueblo rumano porque en efecto están muy bien integrados, trabajan muy duramente y eso es algo que si demuestra algo es precisamente la hermandad y la fortaleza de las relaciones que trasciendan lo económico, lo empresarial, lo comercial y entran de lleno en unas relaciones ya de hermandad entre las dos sociedades entre la sociedad española y la sociedad rumana y eso es algo que quiero poner en valor. Como también quiero poner en valor el que desde el punto de vista económico tanto Rumanía como España tenemos unas extraordinarias relaciones comerciales en el año 2020 los datos así lo reflejan más de 3.500 millones de euros es verdad que bajó en relación con el año 2019 pero tenemos aún un campo de mejora en lo que son las relaciones comerciales en las inversiones también de España en Rumanía y viceversa que tenemos que continuar abundando y en ese sentido hemos compartido el presidente Yohannis y yo mismo la necesidad de poder materializar, celebrar, a ver si puede ser este año queremos que sea este año una reunión, una cumbre bilateral entramos gobiernos para poder seguir caminando en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Sobre la guerra de Ucrania perpetrada por Putin yo creo que hay algunas cuestiones que me gustaría compartir con la sociedad rumana. La primera de ellas es que a lo largo de muchos años Putin ha tratado de debilitar a la Unión Europea y lo ha hecho de múltiples maneras. Todos los instrumentos, todas las herramientas que ha tenido a su alcance los ha utilizado en esto que ahora ya conocemos comúnmente el conjunto de ciudadanos y ciudadanas como las guerras o la guerra híbrida. Desde luego lo ha hecho con la desinformación, lo ha hecho también con los ciberataques y ahora está utilizando elementos diversos como puedan ser las fuentes de energías o instrumentos más clásicos como pueda ser la invasión unilateral, ilegal e injustificada por parte de Rusia hacia Ucrania. Pero tenemos que ser conscientes de cuál es el origen de todo este conflicto, el por qué Putin invade Ucrania. Y creo que ayer el presidente Zelensky fue bastante claro en su diagnóstico. Ataca a Ucrania porque Putin percibe como una amenaza la consolidación de procesos democráticos en países como Ucrania. Putin ataca o trata de debilitar en consecuencia a la Unión Europea porque considera que es una amenaza la consolidación de un proyecto geopolítico a escala global como el que representa la Unión Europea, fundamentado en principios y en valores opuestos a su régimen en Rusia, que son el respeto a los derechos humanos, las libertades, la democracia, la justicia social. Y por tanto los europeos tenemos que ser conscientes de cuál es el diagnóstico y por tanto estar unidos, como lo hemos estado desde el principio de esta invasión, todos los gobiernos y todas las sociedades en torno a sus gobiernos. Creo que el error que ha cometido Putin ha sido pensar que íbamos a actuar de manera dividida, separada, el conjunto de la comunidad internacional, los aliados en la OTAN y también, lógicamente, la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Ha habido una unidad en la condena. Rumanía, España y otros tantos países, casi una cuarentena de países, se han adherido formalmente a la petición de que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue los supuestos casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que está perpetrando el régimen ruso en Ucrania. Por tanto, unanimidad en la condena a esta invasión ilegal, injusta e injustificada. En segundo lugar, unidad también en torno a la solidaridad para con el pueblo ucraniano. Estamos no solamente desde la Unión Europea, sino también desde el punto de vista bilateral, todos los países suministrando material bélico, material militar, defensivo, ofensivo y, sin duda alguna, también ayuda humanitaria. En el caso de España, recientemente hemos aprobado el mayor paquete de ayuda humanitaria nunca desplegado en un solo país por importe de 23 millones de euros para Ucrania y, sin duda alguna, también le he trasladado al presidente Yohannis la absoluta solidaridad del pueblo español, con no solamente el flujo de refugiados que está saliendo de Ucrania, sino también con aquellos países que, por cuestiones geográficas y por la propia solidaridad del pueblo rumano, como otros tantos, están acogiendo y recibiendo a todos estos refugiados y refugiadas. Desde luego, España va a continuar dando ejemplo en la recepción de los refugiados y refugiadas de Ucrania y no solamente que estén saliendo de Ucrania, sino que también ahora mismo están en Moldavia. Hace muy pocas semanas tuve ocasión de poder hablar con la presidenta y le trasladé, lógicamente, la solidaridad al pueblo español. Ayer mismo estuvo el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en Moldavia y van a ser mil los refugiados ucranianos que están ahora mismo en Moldavia que vamos a trasladar a España en ese ejercicio de solidaridad como un conjunto a que tenemos que dar el conjunto de países de la Unión Europea. Y, finalmente, unidad en las sanciones, porque creo que es importante trasladar dos mensajes a Putin y a su oligarquía. La primera es que el paquete de sanciones va a continuar aumentando. Esta semana hemos aprobado un nuevo paquete de sanciones muy duras contra el régimen de Putin, contra su oligarquía y, lógicamente, también contra la economía rusa. Y que, además, esas sanciones se van a aplicar. En el caso de España ya estamos aplicando duras sanciones sobre intereses y propiedades inmobiliarias de la oligarquía rusa en nuestro país. Por tanto, creo que todos podemos convenir en que Putin ha cometido tres errores que yo creo que se revelan como dramáticos para sus intereses. El primero es la resistencia encomiable del Gobierno de Ucrania, de su presidente Zelensky y del conjunto de la sociedad ucraniana en la respuesta a la invasión por parte de las tropas rusas. Estoy convencido de que no pensaba que iba a haber ese nivel de resistencia y creo que esto es algo que tenemos que reconocer la comunidad internacional por lo encomiable y la valentía y el coraje que están mostrando el Gobierno ucraniano y la sociedad ucraniana. La defensa de la libertad, de la integridad territorial, de la soberanía nacional, de su proceso de democratización y consolidación de esa democracia. En segundo lugar, creo que Putin se ha equivocado desde un punto de vista estratégico al pensar que la comunidad internacional, la OTAN y la Unión Europea no íbamos a actuar de manera unida. Y creo que es algo que estamos demostrando al conjunto de la comunidad internacional. En la Asamblea General de Naciones Unidas hace escasos días la mayor parte de los países aprobó la condena unánime a esta intervención militar y a nivel de la Alianza Atlántica y también a nivel de la Unión Europea estamos haciendo lo propio. Creo que es importante porque el mensaje de unidad, de unidad de la comunidad internacional, de los aliados en el marco de la Alianza Atlántica y sin duda cuna de la Unión Europea, es el mejor activo, el mayor activo y la mejor garantía de seguridad frente a este ataque que está perpetrando Putin hacia un país libre e independiente como es Ucrania. Pero lo que sí que es evidente es que Europa hoy está más unida como lo estuvo en la pandemia y como lo está ahora mismo en la guerra. Y lo que tenemos que ser conscientes desde los Estados miembros de la Unión Europea es que si el desafío que está perpetrando Putin a la Unión Europea es un desafío definitorio sobre lo que representa la Unión Europea, sus valores, sus principios y su proyecto político, la Unión Europea lo que debe hacer es reforzar sus capacidades. Lo tiene que hacer en el ámbito de la defensa, sin duda alguna. La próxima semana los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa van a aprobar, esperemos, esa estrategia nueva de la Unión Europea para los próximos años en el ámbito de la defensa, de reforzar nuestra política exterior y de seguridad común. En segundo lugar, la complementariedad con la OTAN, con la Alianza Atlántica, y para eso es muy importante la cumbre que se va a celebrar en Madrid, en la capital de España, el próximo mes de junio, donde vamos a definir cuál es el horizonte estratégico de la OTAN para los próximos diez años, hasta el año 2030. Y, en segundo lugar, sobre la energía. Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos y que ya vienen sufriendo las consecuencias de otra crisis de la cual todavía no hemos salido, como es la pandemia del COVID-19. En ese sentido, quiero defender la posición que el Gobierno de Rumanía, el presidente Johannes y yo mismo, desde diciembre del año pasado, que enviamos junto con otros tantos países de la Unión Europea una carta a la Comisión para actuar de manera rápida en esta conexión que existe entre la evolución del precio del gas y la evolución del precio de la electricidad, pero ahora tenemos un consejo bien importante que es el consejo del 24 y el 25 de marzo donde ambos gobiernos, el presidente Johannes y yo mismo hemos acordado en trabajar conjuntamente para que salga una posición lo más contundente posible con medidas lo más urgentes y rápidas posibles para que podamos garantizar unos niveles de precio no tan volátiles, sino mucho más adecuados a las necesidades, lógicamente, a la defensa de la industria, de la economía y del bienestar de nuestros conciudadanos. Creo que es muy importante el Consejo Europeo que vamos a celebrar el próximo 24 y 25, que ahí se van a definir cuáles son las herramientas que vamos a tener los Estados miembros para hacer frente a esta emergencia en los precios de la electricidad y la emergencia, lógicamente, en los precios del gas. Y quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la posición tan constructiva y conjunta que estamos manteniendo el Gobierno de Rumanía y el Gobierno de España. Por lo demás, solamente quiero, de nuevo, como decía al principio, agradecer siempre el trabajo conjunto que hemos hecho el presidente Johannes y yo mismo en el Consejo Europeo. El extraordinario nivel de relaciones que tienen ambos gobiernos y, por extensión, nuestras sociedades. Y, desde luego, presidente, querido Klaus, es un auténtico honor, un auténtico placer estar hoy aquí en Bucarest con usted. Gracias. 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 Gracias.